Contrarreloj. ¿Qué será esto? Un pasatiempos. A ver... ¿Qué será? Esto. Ah... Ah, tengo que escalar... Oh, shit. Oh, shit. Ah, y lo puedo repetir. Ok, solamente sería llegar al... Al máximo, ¿verdad? Ok, respeto esto. Está muy sencillo. ¡Rápido! ¡Y listo! Los pasatiempos son muy sencillos, chicos. Ay, qué bonita miniatura. Me gustan como los colores que tiene Mario Wonder. Son muy diferentes. Agarramos esa semilla. Y el pasatiempos pisa contrarreloj. Ok, será supo que... Solo correr. Correr y el salto bomba. Ok. Correr y el salto bomba. Ok, corremos, 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 corremos. Oh, es que yo juego a Speed Drons en Mario Maker, ¿eh? Me pregunto si alguno de estos será inspirado en algún nivel de un fan en Mario Maker. Son bloques trolls. Son bloques pillos. No, y no habría de camino. Listo. Casi la riego, ¿eh? Casi la riego. ¡Listo! Conseguimos la semilla. No, casi la riego brutalmente. Y bueno, chicos. Ya habríamos acabado los pasatiempos. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden, déjenme su porción al like. Suscríbanse para más. Y nada, los quiero. Chao. 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 Chao.